Frank Reyes se va a vivir a Miami ante la inseguridad, dice él, y tiene un patrimonio de 500 millones, Villalona. El popular bachatero, que ahora reside en Miami, Florida, junto a su familia, reveló que tomó esa decisión de trasladarse con su esposa, Estrucés, y sus tres hijos menores de edad a Estados Unidos debido a la supuesta inseguridad que en los últimos años atraviesa el país, República Dominicana. Así que Frank Reyes se instala en Miami, Florida, pues dice él que quiere preservar su vida y sus bienes, y unos bienes que son de 500 millones, casi nada, es una chilata de dinero. Déjame decir algo de esto de Frank Reyes, porque esto sí me llamó la atención, incluso pensaba hacer un comentario respecto a esto. Frank Reyes, hay que decir que tiene una carrera exitosa, muy brillante, es un bachatero de primera clase, como le diríamos, pero hay que decir algo. Las últimas producciones de Frank Reyes no tuvieron el impacto acostumbrado, y desde ahí hemos visto un Frank Reyes diferente, que quiere como mezclar la bachata, como volverla como tipo urbano. Tú sabes que en el mundo urbano, cuando van a lanzar un disco, se hace un sonido, una controversia, luego se lanza la canción. En el caso de Frank Reyes, le estamos dando seguimiento, hemos visto como que varias veces ha tratado de hacer lo mismo, incluso tiene una controversia reciente con Elvis Martínez, el camarón, que esto, que aquello, que lo otro. Frank Reyes ha querido como, vamos a decir, cambiar la temática de la bachata en cuanto a eso, y las guerras y las tiraderas que existen en el mundo urbano, meterle a la bachata. Algo que para mí no encaja, porque la bachata es un género que tiene su característica. ¿Y quiénes somos los que consumimos bachata? La gente, normales, que nos gusta la chercha, el trago, la vaina, uu, uu. No esa vaina la está chismeando, no esa tiradera. Pero también Frank Reyes decirte, que de este país en que tú te vas, precisamente llegan artistas a vivir aquí. ¿Qué coincidencia? Que Diego El Cigala, Ricardo Montaner, Julio Iglesia, por ejemplo, Mark Anthony, y muchísimos artistas más que pueden vivir en cualquier parte del mundo decidan venir a vivir acá, a la República Dominicana. Que repito, sé que ciertamente tenemos nuestros problemas porque somos una sociedad violenta y nosotros aquí lo hemos dicho. Es verdad. Pero ahora bien, tú decir que te vas de la República Dominicana por el hecho de que es un país inseguro, suena como un poco sonido suave, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque todos sabemos, como usted dice, que la isla está dividida. No, como que usted le llama a la otra República Dominicana. La República Dominicana, no, la de la... Oh, la Premium. Ah, la Premium. La RD Premium. En la RD Premium. No se ve nada de eso. Son muy reducidos los casos, ¿entiendes? En comparación con otros países, por ejemplo, Miami, es cierto que es una ciudad segura, pero también tiene su problema de violencia, como lo tiene la República Dominicana. Y tiene problemas de inseguridad. Un par de decir, breve, breve, breve. En Miami hay un barrio que le dicen Haití bonito, que es un barrio bien peligroso, lleno de haitianos. Allá. Incluso hay documentales sobre eso. Pero yo me imagino que no se va a mudar para allá. Me imagino que también va a parar un sector. No, clase media, vamos a decirle, ¿verdad? Pero me preocupa mucho porque Fran Reyes, para mí, es un artista que tiene luz propia para brillar, que no necesita del sonido suave, no necesita engancharse en oleadas para llamar la atención del público. Yo creo que a Fran Reyes lo que más le conviene es trabajar su carrera, perfeccionar, o sea, mejorar alguna cosa en cuanto a los shows o su presentación en vivo, que es donde la gente lo cuestiona mucho. Alguna gente dice que no le gusta a Fran Reyes en vivo. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Eso, trabajar esa parte y no venir a querer urbanizar la bachata con el asunto de las guerras y ahora que me voy del país. No, Fran Reyes, te vas del país, quizás porque te gusta, o sea, te gusta Miami, a mí, yo repito, cuando mi bolsillo esté bien, Dios, yo quiero que me permita una casa en Francia, ¿verdad? O en Suiza, yo quiero mi casa en el exterior, pero yo no me puedo ir de aquí, yo viviendo en RD Premium, me voy de aquí porque la delincuencia, porque los niveles de inseguridad, no, bebé, Fran, los niveles de inseguridad están en la RD normal, en la Premium, a la cual pertenece porque ya tú estás cómodo, esos niveles no creo que te afecten tanto como para tú ir desde el país. Es tan, es tan así, que en RD Premium hay, yo he visto un muchacho así de, que tú le preguntas, que tú le preguntas por gente y yo no conoce, así. No. Hubo una, no fue de delay, la de la de Carla Durán, que dijo que ella no sabía que aquí se atrascaba tanto, ¿cómo era? Y mire, te voy a hacer una anécdota. Y bueno, y las hijas de Abinadel otro día. Una anécdota de eso. Que entienden que el país es completamente premium, que ella quiere, ella quiere mandar tu dinero a... Tú sabes quién hicieron salir a Rialos de aquí, de Macorís, y yo lo voy a decir de manera personal, nunca lo he tocado ese tema con este. Ni siquiera. A él, Luis Martínez, lo hicieron salir huyendo de aquí del país. ¿Por qué? Porque en ese, yo recuerdo que cuando empezó como a sonar, la madre de él vivía en los Piantini, en lo que hoy se llama la calle Luis Padre de Rosario. Ella debajo, tú sabes que eso con Linda, con ustedes, con los maestros allá. Sí, sí, pega ahí. Y eso era cada rato un robo, esa zona. El que de esa zona lo sabe, o sea, la gente de la Javier, la Villa Olímpica, sabemos que eso era un azote. Y en la casa de Eri Martínez había, no él, sino toda la gente que estuvo por ahí se tuvo que mudar, porque era un azote de robo, de verdad, real. Y Eri Martínez, incluso, escuché a alguien, no sé qué tan seguro sea, que cuando con el show que hay, que dijo, como que era de Santiago una vez, yo no lo escuché. Pero aquí lo tienen crucificado por eso. Era precisamente, supuestamente, que estaba lleno de odio, porque lo hicieron salir volando de aquí de Macorís con los robos. Repito, que él dijera eso, yo no lo escuchara. De los robos, tampoco, pero sí yo soy consciente de que en esa zona donde él vivía, era un azote, donde vivía la madre de él, perdón, en los piantines en ese entonces, era un azote. Los ladrones se metían a la casa, amarraban a todo el mundo y te mudaban. O sea, eso ya ha mejorado mucho ahí, los piantines en cierto sector es muy tranquilo. Todavía la parte baja sigue teniendo problemas de inseguridad. Tú sabes, a Eri Martínez quizás sí, en esos inicios, pero ya hoy Eri Martínez no me puede venir a decir que se va del país por los niveles de inseguridad. Mentira. Usted, Fran Reyes, donde usted se para, un policial lo para y cuando lo vea usted, lo más que le pide una foto. Ah, la hija mía es loca contigo, la mamá mía es loca contigo, la mujer mía que... ¿Ves en una foto? ¿Es así o no es así? Aparecen otros policías que son más frecos, te piden 500, lo de la cena. Lo de la cena aparece, pero son nomadías ahí. Este país cuida y respeta sus personalidades con sus penosas excepciones que se dan. Un ejemplo, el caso de David Ortiz, todo el mundo lo conoce. Eso fue una viga que se cayó aquí en el país. ¿O cuándo ustedes han visto que una personalidad, pasándole cosas, repito, pasan, como lo pasan en Miami, como pasan en Nueva York, como pasan en Londres, como pasan en Japón, como pasan en el mundo, porque los famosos son parte de la humanidad. Sí, pasa. Mira, la palabra que utilizó Fran Reyes fue como que muy generalizada, o la quiso utilizar como justificación por la cual irse, porque yo estoy de acuerdo y he escuchado a personas, incluso hasta en mi casa lo he mencionado, de que si tuvieran, pues, ese bien económicamente de dar una mejor vida, lo hay, porque ya se sabe que la vida es un poco mejor, las cosas. Entonces, puede ser que fue una oportunidad para sus hijos, sus recues, muchachos y cosas, pero como decíamos los muchachos, y mira, aquí en Macorís se puede ver, no sé si yo, pero ustedes saben que cuando empezó el meneo de la vuelta, que fue Guatemala, que dije yo, que Macorís, en comparación a años anteriores, no se escucha tanto como antes, que atran a fulano en aquella calle, que atran a ellos, que antes tú no podías ver ni a las 5 de la tarde mujeres, por ejemplo, con cartero, con funda, en esa calle de allí, porque eso era un azote, completamente, ya todas mujeres se hidrata de 7 de la noche, ahí muy ella tranquila, como que nada ha pasado por su hijo, eso, que donante, ¿dónde es esta gente para allá? Porque yo estoy muy tranquila, yo puedo salir tranquila, cuando no hay concho, puedo coger a pie, y no quiero esa gente para acá, porque estamos bien, que incluso mejor allá hay más inseguridad que la que hay aquí, entonces para mí fue una manera de justificar, porque sabemos que, gracias a Dios, Fran Reyes está estable, de su buena música lo dejó ahí bien puestos en el bolsillo, para él decir que está inseguro, porque no es muy cuchillo, no es que escucha algo raro de esa gente, para allá que la hayan robado, la hayan atracado, haya pasado algo por el estilo. Porque esa gente vive con seguridad de todos. Por lo mismo es, si los muchachitos lo mandan en un chofer. Por ejemplo, Fran Reyes tiene propiedad aquí en San Francisco, voy a reservar el nombre, aquí, no sé si salió de ella, que son sectores privilegiados, que usted y yo, para entrar ahí necesitamos una identificación. No podemos entrar, y que, uff. Entonces, ¿me va a hablar de que es de inseguridad? De inseguridad, claro, dime tú. Y cuando viene a ver, una de las torres abajo tiene un seguridad privado también. Es para tú entrar al ascensor, una clave. ¿Y qué seguridad que tú quieres? ¿Qué seguridad que tú quieres? Que te pongan dos policías, dos suaves, para ti. Hay que ver entonces a qué fue que se quiso referir, porque realmente todo, si combinamos todo eso, él no tiene ninguna inseguridad, porque él vive en sitios privilegiados donde así mismo tú dices, hay que entrar con permiso, con una identificación y eso, y hay que ver entonces a qué es que él se refiere realmente con eso. Porque, como tú dices, ¿y fue algo malo? ¿Lo están persiguiendo? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que lo está pasando? ¿Él está bien? Es que no es que, oye, es que, lo digo claro, cuando mi dinero llegue, que Dios me va a premiar con un efectivo, lo sabemos, porque estamos trabajando para eso. Atención, gente mía de La Javiela, me van a ver en YouTube. Y no es un asunto de inseguridad, no, 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 no. Yo quiero darme mi Alpe Suizo, yo quiero tomar café en la Torre Eiffel. Y ya, y no hay que joder, no voy a decir, me voy de La Javiela porque no aguanto la coquita platanera, el escándalo de Balaguer, ¿qué? Los tiroteos de rabo chivo, no, me voy porque Dios me dio la, me premió. Claro. Me quiero ir, ya, punto. Nada, para siempre. Se acaban los cuartos, volvemos para la esquina, a jugar el dominó, güey, muchachos. Exacto, llega un momento donde tú, la gente se va a otro sitio, yo sé que Frank Reyes no tiene esa necesidad de vivir en un barrio ni nada para él decir que todo está inseguro. Pero ve cómo viven esa gente que dice Arimendi, Ricardo Montaner. Es un mundo para entrar, esa gente vive. Realmente lo que puso fue un huevo, güey. Por eso mismo, porque tú no puedes decir en un portal, en portales, tú sabiendo cómo te te falla en el ojo del huracán que todo se convierte en noticia amarilliza y eso decir, si un artista como tú decís y que aquí hay inseguridad, o sea, va a seguir, se ha puesto un huevo. Señores, miren, yo tengo que ser justo con esto y a ella le estamos dando seguimiento desde hace varios días. Miren de la manera fría que habla de Frank Reyes, ve, ve. Le pasa un pañuelito. Ahora bien, ustedes quieren ver, di algo de lápiz para que tú veas. Di que estaba cantando en Villa La Mata, todas las menores, para que tú lo veas. o háblale del hombre de los cigarros. La feca bien. Si fuera el hombre de los cigarros, pero Frank Reyes, estamos aquí, aquí, y aquí tuvieran que ponernos tres seguridad allí agarrando, porque de que le mencionan el hombre de los cigarros aquí en Macorís, ese señor se pone que vea. No, por el hombre de los cigarros. Oye, velo como prende, velo como prende. Para tú entras ahí, al sector donde vive el hombre de los cigarros, es así mismo, tú tienes que usar algunas claves, pa, pa, pa. Pero puede ser por aquí, pero por aquel lado del río tú entras como una, cruzas del río, nada más. No, no, pero está en seguridad. Pero tú, ¿tú lo ves? Sí. Mientras no estaba hablando de Frank Reyes. Se animó. No, porque Frank Reyes lo hizo público, y puso un huevo, guay. Uno tiene que estar diciendo, si usted quiere, dice, váyase. Pero admítelo, eres team Pancho Carey Queso. Sí, somos team Pancho Carey Queso, lo verdadero tigre. Atención Santiago Matías, tenemos el corte para ti, especialmente excluido. Vamos a hacer una merch con ese nombre. No, no, excluido el coro. Ya se puso claro que es team Pancho Carey Queso.